Hola, continuando con los temas del curso, vamos a revisar el tema de enfermedad vascular periférica. En lo que corresponde a la fisiopatología, principalmente para el componente arterial, aunque por supuesto que va a tener repercusiones en el territorio venoso, debemos evocar la misma diapositiva de la patogénesis de la enfermedad arterial coronaria, que es la de la formación de la placa de ateroma y la progresión de la misma a mayor fibrosis, núcleo espumoso con células espumosas, migración de músculo liso y síntesis y secreción de elementos de matriz extracelular que van a generar una placa que no solo puede generar trombosis si hay ruptura, sino que la oclusión progresiva de la luz intravascular nos va a generar afectación del flujo por aumento de la resistencia y esto pues nos va a generar clínica de hipoperfusión a nivel de diferentes territorios, dependiendo del vaso afectado. La enfermedad vascular periférica es un término sombrilla que engloba tanto a la enfermedad venosa periférica como a la enfermedad arterial periférica. Pues como ven aquí, la enfermedad venosa, normalmente hemos mencionado que las venas periféricas tienen válvulas unidireccionales que mantienen el flujo constante, ayudados por la bomba muscular, pero adelgazamiento en la pared venosa, disfunción valvular, antecedentes de trombosis, pueden generar degeneración y dilatación de las venas periféricas superficiales y esto pues va a dar origen a las famosas venas varicosas. Que las varices, que conste que la degeneración varicial de las venas no es un fenómeno exclusivo de los miembros inferiores, lo podemos ver en otros territorios en los que la presión venosa aumente de manera importante, como por ejemplo a nivel de esófago. Pero para términos de esta clase, vamos a hablar de enfermedad venosa periférica. Pero aclaro, varices no es un término exclusivo de los miembros inferiores, como ocasionalmente se cree. Y en lo que corresponde a la enfermedad arterial, pues básicamente estaríamos hablando de compromiso por estrechamiento de la luz vascular. Por eso este tema se superpone con mucha facilidad con la clase de enfermedad arterial coronaria. Básicamente tenemos el mecanismo similar de aterosclerosis con formación de placa, factores de riesgo idénticos como diabetes, fumado, obesidad, hipertensión arterial, elevación en el colesterol, edad avanzada e historia de familiar de enfermedad arterial periférica, cerebrovascular o coronaria. Vamos a tener que esta disminución en el flujo es predominante en miembros inferiores y esto nos va a dar los síntomas clásicos de dolor con calambres en la cadera, muslo o pantorrilla después de hacer alguna actividad física, como caminar o subir escaleras. Y este dolor reproducible que aparece con el esfuerzo es lo que se conoce con el término de claudicación intermitente. La debilidad y el adormecimiento de alguna extremidad, la disminución de la temperatura en comparación con la extremidad no afectada, lesiones que no se curan en las extremidades inferiores, cambios tróficos como pérdida de faneras o el cabello y glándulas sudoríparas, cambio en la coloración de la piel, menor crecimiento de las uñas, una apariencia brillante de las extremidades inferiores con disminución de los pulsos y disfunción eréctil, pues todo es un espectro de síntomas que asocian a la enfermedad arterial periférica. Podemos tener que vamos a tener desde síndromes a ortoiliacos con compromiso muy proximal, como de las nalgas, caderas y muslos y a medida que avanzamos distalmente en el árbol arterial, vamos a tener afectación y claudicación y síntomas en la pantorrilla, en el muslo y pues llegando hasta afectación de tobillo y pie. Para esto, específicamente para el estadio clínico de la enfermedad arterial periférica, utilizamos la clasificación de Lerich-Lafontein, que básicamente va desde el asintomático hasta los pacientes que tienen dolor en reposo o que ya tienen lesiones evidentes por compromiso del flujo sanguíneo en ese territorio. Estos grados 3 y 4 de dolor en reposo y de lesiones tróficas se consideran isquemia crítica. Usualmente debe dárseles un manejo urgente, emergente y además precisamente porque amenazan con la pérdida de la extremidad. Para el diagnóstico de enfermedad arterial periférica se puede utilizar el índice brazo-tobillo, que es básicamente la diferencia en la presión arterial sistólica de la extremidad superior con respecto a la extremidad inferior. Entonces, en el paciente que tiene síntomas de claudicación intermitente en el que se hace examen de pulsos y se sospecha una disminución de los pulsos en extremidades inferiores, se hace un índice brazo-tobillo en el cual se puede confirmar la presencia de enfermedad arterial periférica y la necesidad de iniciar tratamiento para todas las entidades clínicas que se asocian con enfermedad arterial periférica como diabetes, hipertensión y trastornos del metabolismo de las lipoproteínas. Es importante que los territorios vasculares de las extremidades inferiores se viven en angiosomas que básicamente derivan de las ramas arteriales primordiales y son los que nos van a ayudar a entender o por lo menos clínicamente podemos correlacionar la aparición de úlceras en alguno de estos sitios con el vaso que probablemente va a estar comprometido a la hora de planear estrategias de revascularización. Por ejemplo, esta es una úlcera arterial. Otro tipo de isquemia aquí ya se ve isquemia crítica con cambios tróficos necrosis evidente del primer ortejo en el que fue necesario realizar una amputación para poder salvar el resto de la extremidad antes de que se presenten complicaciones infecciosas o trombóticas que compliquen el cuadro y pues ensombrezcan el pronóstico del paciente. En los pacientes con isquemia crítica muy probablemente el manejo es cirugía de revascularización. Ojo que esto se puede hacer mediante reparación endovascular en un laboratorio de hemodinamia es otra patología en la que frecuentemente se ha involucrado la asistencia por el profesional de imaginología y la claudicación propiamente la debemos clasificar como no invalidante o invalidante dado que la invalidante podría estar en relación con síndrome abortoiliaco el cual pues puede requerir tratamiento quirúrgico y los otros territorios pues cada paciente va a ser debe pues individualizarse su manejo pero es importante que esta claudicación es el síntoma pivote de la enfermedad arterial periférica toda vez que la isquemia crítica no sea evidente y así como vimos con enfermedad arterial coronaria podemos ver revascularización de arterias periféricas con la intención de pues salvataje de la extremidad. En lo que corresponde enfermedad venosa periférica la bomba muscular que se encarga del bombeo de la sangre y del retorno los vasos venosos son vasos de capacitancia tienen la capacidad de distenderse son menos rígidos y más distensibles que los equivalentes arteriales por ende son un poco propensos a dilatarse más allá de su capacidad y presentar pues en el caso de disfunción de venas profundas se van a manifestar como trayectos tortuosos y dilatación de los vasos venosos superficiales o lo que llamamos venas varicosas que pues aquí hay una imagen bastante típica de una importante afectación con desarrollo de múltiples venas varicosas a nivel de esta extremidad inferior vamos a tener que las varices pueden ser primarias o pueden ocurrir después de fenómenos como postrombosis posterior a la formación de un coágulo cuando este se logra erradicar puede quedar la vena con disfunción valvular con alteración de los flujos con flujo reverso y dilatación del varicial de las venas esto pues va a generar sensación de pesadez dolor sensación de quemazón e hinchazón en las extremidades inferiores y ya cuando se asocia con inflamación estamos hablando de varicoflevitis y es cuando la inflamación se puede perpetuar y presentar o dar falla venosa crónica en el que ya es totalmente comprometido el drenaje venoso y vamos a tener fibrosis cambios a nivel tisular y aparición de úlceras en este caso úlceras venosas mucho ojo porque la enfermedad venosa severa tardía también puede cursar con ulceración entonces no solo la enfermedad arterial cursa con úlceras las varices venosas primarias son por debilidad congénita de las válvulas estasis prolongada como por ejemplo embarazo obesidad estar mucho tiempo de pie sin elevar la extremidad y además la predisposición familiar mientras que las varices venosas secundarias suelen ser por trauma fístulas malformaciones venosas o post trombosis así como oclusión crónica como es el dolor de la insuficiencia arterial es un dolor súbito y severo se puede dar en reposo o podemos tener el síndrome de claudicación intermitente mientras que en la insuficiencia venosa los dolores se asocian con calambres y usualmente se alivian con elevar la extremidad y facilitar el drenaje venoso los pulsos no deberían estar afectados de ninguna manera en la enfermedad venosa mientras que en la enfermedad arterial periférica pueden estar disminuidos o ausentes ojo que las insuficiencias venosas tienden a dar úlceras principalmente a nivel de los maliolos y la enfermedad arterial periférica tiende a afectar con mayor frecuencia en los dedos de los pies y los pies propiamente la piel usualmente en la enfermedad arterial es brillante es fría con edema moderado mientras que en la insuficiencia venosa puede haber engrosamiento y endurecimiento de la dermis con edema y calor local en el caso de que haya plevitis crónica las complicaciones de la insuficiencia arterial es gangrena mientras que en la insuficiencia venosa es úlceras de difícil cicatrización y el flujo sanguíneo se va a ver disminuido a la observación con un dispositivo de doble las úlceras venosas son las más comunes son más frecuentes en mujeres que en hombres y más frecuentes en el adulto mayor su fisiopatología ya lo dijimos la hipertensión venosa y son usualmente a nivel de tobillos superficiales con tejido de granulación y fibrina y asocian cambios tróficos como edema y cambios de coloración en la piel tradicionalmente dermatitis ocre mientras que las arteriales vamos a tener historia de enfermedad arterial de otros territorios con claudicación impotencia y dolores en las porciones distales de la extremidad en el que el mecanismo es por isquemia tienden a ser más profundas en las prominencias óseas bordes bien definidos base necrótica no tanto base de granulación como la búlcera venosa con afectación de los pulsos afectación de la temperatura de la extremidad y pues puede asociar llenado capilar prolongado o soplo femoral en el caso de la enfermedad abortiliaca o femoral severa y pues este cuadro comparativo específicamente sólo de las úlceras para mencionar otras etiologías de ulceración de los miembros inferiores que no son enfermedad arterial ni venosa como por ejemplo la neuropatía del paciente diabético o las úlceras que aparecen por limitación a la movilidad y presión sostenida sobre los tejidos en este caso pues úlceras de etiología diferente con características diferentes y tratamiento diferente pero pues aquí podemos ver englobados los cuatro tipos más frecuentes de úlcera de miembro inferior venosa arterial neuropática por diabetes y úlcera por presión y eso es lo que corresponde a la clase de enfermedad vascular periférica de 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 de